Amigos de Yo Influyo, en días pasados el Partido de la Revolución Democrática presentó su propuesta de reforma energética. ¿Quién lo presentó? Nada más y nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo del legendario político mexicano Lázaro Cárdenas, el famoso Tata. ¿Y por qué Cuauhtémoc Cárdenas es la figura que tiene que salir? Porque el presidente Enrique Peña Nieto sacó en su reforma energética la propuesta a modificar el artículo 27 con el texto original que hizo el propio Lázaro Cárdenas. De alguna manera quiso darse una bofetada al cardenismo y por eso sale su principal defensor Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha tomado el tema petrolero desde siempre. Hay que recordar que el ingeniero Cárdenas, a quien todos llaman el líder moral o histórico de la izquierda o del PRD, ha sido una figura que ha estado en los últimos 40 años en el servicio político de este país. Nacido un primero de mayo de 1934, el ingeniero Cárdenas, entre otras cosas, ha sido gobernador de Michoacán, jefe de gobierno del Distrito Federal, senador de la República y también actualmente coordinador de relaciones internacionales del gobierno del Distrito Federal. La verdad es que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas parece estar reviviendo, después de haber fundado en 1989 el PRD, un 5 de mayo, y del cual después se fue poco a poco alejando, acusando que las tribus se habían comido al partido que él mismo había fundado. Lo que sí es que es increíble que un personaje ya de mucha edad siga siendo el que tenga que meter la propuesta de la izquierda. Y de alguna manera la propuesta que ha dado el PRD pues no está cerrada totalmente al tema de la inversión privada. En el fondo lo que hay que tomar son las leyes secundarias, es lo que ha dicho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y lograr que Pemex tenga una autonomía presupuestal. La verdad es que es una propuesta distinta a la que nos ha marcado otro integrante de la izquierda y quien se ha querido acaparar a todo ese sector. Y nos referimos a Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido muy crítico de que se toque cualquier tema de reforma energética. Amigos de Yo Influyo, habrá que preguntarnos si realmente la propuesta de reforma energética del PRD tendrá algún futuro, si es realmente el retorno de Cuauhtémoc Cárdenas que ya ha dado mucho a la política después de haber sido candidato presidencial en tres ocasiones. ¿Será que nos hacen falta también otros políticos? ¿Será que a la izquierda le hacen falta cuadros? ¿O se necesitan de figuras de líderes morales o históricos para tratar esos temas que son de realmente importancia para este país? Para Yo Influyo.com, Guillermo Torres Quiroz. ¡Suscríbete al canal!